service, ahí dice NTP creo que este es la hora y fecha correcta ya, ahí está actualizado entonces, el servicio tiene que estar activo se entiende que este servidor debe tener la hora y fecha correcta ya y lo que vamos a hacer ahora es a sincronizar nuestro router que tenemos por acá para que se actualice a la hora y fecha que tiene ese servidor ya entonces vamos a la configuración y para indicarle a dónde debe actualizar su hora y fecha si nosotros tenemos que cambiar la hora y fecha en el mismo router le indicamos con el comando NTP server y le damos la dirección de la máquina que va a cumplir esa función entonces NTP server le asigna la dirección que sería 64.103.224.2 ya y luego para que veas el resultado de inmediato lo más rápido posible ejecutas un NTP update calendar esto ya quedaría listo entonces primero le dices NTP server la dirección IP NTP update calendar anda a revisar ahora qué hora y fecha debería tener el router con el comando show clock ¿está bien? sin tú tener que haber cambiado la hora y fecha debería tener la hora y fecha correcta Tienes que asegurarte que el servidor tenga la hora y fecha correcta para después actualizar tu PC o sea tu router y ahí quedaría para siempre actualizando la hora y fecha que tiene la otra máquina si tú le cambias la hora y fecha al servidor le va a cambiar la hora y fecha al router haz la prueba cámbiale el año por ejemplo al servidor y luego revisa la hora y fecha que te va a tener el router para que entiendan que cuando uno actualiza el otro también por ejemplo voy a poner 2025 adelante un poquito el tiempo y te va a cambiar la fecha a la fecha correcta y te va a cambiar y te va a neighbor car y me te va a cambiar la fecha Ya. En un switch también lo puede hacer, en otros servidores también. Y lo otro importante, por ejemplo, si este router ya tiene la hora y fecha correcta, ya le entrega IP dinámica al otro equipo por DCP, ¿qué va a pasar automáticamente con los equipos? Van a tener la hora y fecha. Por lo tanto, se hace principalmente en los equipos más importantes de la red, que lo haría en el router, y él les va a reflejar la unifesta cuando le entrega IPs a los otros PC de la red. Ya. Perfecto. Ahora, en tu PC también lo puedes hacer. Recuerda que tú configurando en tu hora y zona regional, también lo puedes aplicar y decirle cuál va a ser tu servidor NTP. Ya. Y tu computadora. Y así lo tiene asociado un servidor de hora y fecha. En Chile tenemos un servidor NTP público, que es del CHOA. ¿Ya? Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. De hecho, tiene su dirección IP. De hecho, mira, tú lo buscas, NTP CHOA. Y tu PC lo podrías tener ahí asociado. A la persona. O hacerlo tú en tu red. El servicio NTP. ¿El servicio NTP? 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 Ahí está el instructivo, te dicen ellos lo mismo Si tú, por ejemplo, quieres actualizar la hora y fecha Tienes que poner la dirección IP O el nombre del servidor del CHOA NTP-CHOA.CN Con eso basta Y actualiza tu calendario de hora y fecha El otro servicio que se llama Syslog Que aparece en el ejercicio Es un registro de evento No lo vamos a revisar hoy día, pero para que lo entiendan Me gustaría saber y monitorear Qué pasa en mi red cuando hay un evento Una caída de una tarjeta de red, por ejemplo O un intervalo como que la temperatura subió De un equipo Esos eventos los vaya registrando en un histórico Ya una tipo bitácora Eso se llama un Syslog Entonces así yo puedo revisar después Cuáles han sido los cambios que he tenido En el equipo en mi red ¿Vale? Vamos con el último, chiquillo El último, el último ejercicio A revisar Para que hagamos el ejercicio completo Y Es el que se llama Que se llama WPA2 Personal Que eso tiene que ver un poco Con la seguridad inalámbrica Y que también se aplica Dentro del ejercicio Ahí nos vamos a poner un recreo, chiquillo Y hacemos la parte práctica de Spank Ya Este último ejercicio Simula A una empresa Proveedora de internet Donde va a estar el datacenter Cuando lo abran el ejercicio Donde va a estar La nube Que hace llegar, ¿cierto? El servicio por cable Hacia un hogar Un modem ADSL Hasta un router de una casa ¿Cierto? Esto está funcionando De hecho, si tú revisas la configuración Está configurado El router hogar ¿Ya? Y esto tiene que ver un poco Con la configuración básica De un router hogar Y principalmente Con el servicio De seguridad o clave Hay varios protocolos De seguridad inalámbrico Y uno de ellos Se llama el WPA2 ¿Ya? Que es un estándar hoy día Se utiliza bastante En el cual te permite Tener una clave cifrada ¿Ya? Bajo una norma Que se llama WPA2 Y que te permite Tener carácteres O valores voluménicos Para darle seguridad A tu red Hay un servicio Que se llama WPA2 Enterprise Que lo vamos a ver El próximo semestre En Reina Alámbrica Que ahí se trabaja Con configuración De usuarios y claves Aquí diferencia El WPA2 Es solo clave compartida ¿Ya? Entonces para que esto funcione Y estos usuarios Estén conectados a la red En el router inalámbrico Y tengan también salido Internet Por parte de un proveedor Y revisan la configuración Es bastante sencilla ¿Ya? La configuración Hace Internet Del router ¿En qué modo está? Dinámica ¿Cierto? De HCP El datacenter Que dice ahí En el otro extremo Le entrega IP A nuestro router Y en la red interna También tenemos configuración Ahí está la dirección IP Del router Local Tiene un servicio de HCP Para entregar también Y tiene ¿Cierto? La red inalámbrica Y ahí está la configuración ¿Cierto? WPA2 Personal A es La clave Y el nombre de la red Que se conoce como el SSID Ahí está SSID Wireless Security WPA2 De tipo Personal ¿Ya? A es Y la clave Alfanumérica Aquí me quiero detener un poquito Porque esto ya lo conocen Lo han configurado Y es bastante común Hacerlo en nuestra red inalámbrica ¿Cierto? Usar WPA2 Pero hay una lección a hacer Con un tipo de encriptación Cuando estamos configurando Nuestra seguridad inalámbrica WPA2 Que sabemos que puede soportar Caracteres panuméricos ¿Cierto? Contra señales de número de derecha ¿Qué diferencia hay En especial inscriptación Que dice A es Y que cae Cuando usamos la encriptación TKIP ¿Ya? Muchas veces usar La dejas pasar O la La omite No vamos a hacer TKIP Lo que hace Es tomar La clave Que está ocupando Para la seguridad inalámbrica La palabra clave Y la guarda En dos dispositivos ¿Dónde la guarda? En el dispositivo que emite Y sería El dispositivo que se conectó Alguna vez Que sería Tu computador Entonces la misma clave Está guardada en dos lugares ¿Ya? A es A diferencia No la guarda En el dispositivo Que se conectó Sino que Solamente está En el que también ¿Vale? ¿Cuál es el problema Por usar TKIP ¿Qué pasa si Tu computador Te va a estar Tornando a tu casa Para un munido Y de repente Lo presta a un avión ¿Vale? ¿Qué pasa si Se va A las redes inalámbricas De tu PC Al panel de control ¿Qué va a aparecer? Las claves Las redes que estás conectado Ya va a aparecer La clave Almacenada De tu red De los barcos Y la va a poner Mostrar Y va a aparecer Eso es porque Tú estás usando Encriptación TKIP Entonces Recomendación Dejate usar TKIP Y cuando tengas que seleccionar El tipo de cifrado Elige el AS De esa forma La clave De tu red Enlámbrica Nunca va a quedar Guardada Ni mostrada En el tutorial De red Enlámbrica En selección ¿Ya? De esta forma Es más seguro ¿Vale? Ahí está la diferencia Eso explica Que tú tienes que conectarte Cada vez Y poner la clave Manualmente Cada vez que te conectes Claro No te dices Ok, no es la floquera Prefiero que esté Automática Claro Pero ahí Usa TKIP Guarda la clave Y la sube la muestra Entonces Si alguien más Usa el dispositivo Puede ver La clave Y eso Si tú te guardas Con esta red Alámbrica En tu teléfono Lo mismo Las puede mostrar ¿Cierto? O usas TKIP Aparecen Textuales Así que ahí Era Un detalle chiquillo Que es que considera Vamos a recreo Unos 15 minutos Son A las 4 Nos gustaba Para hacer La segunda Eso va a ser En TKIP Y en RAC ¿Vale? Vamos a aplicar Un poquito Lo que nos va a hacer A las 4 A las 4 Empezamos Un poquito Un poquito Y en riesgo